El viejo lobo, solo vamos a cantarle unos cuantos versitos para no aventar todo porque si no, no van a querer comprar el disco. ¡Viene de ahí! ¡Dice! Lo busca el gobierno, lo busca la DEA y hasta la intermo, y si le ha muido el hombre ha buscado toda la espera y el hombre tranquilo ni se tambalea. No cuido la vuelva, acompaña y los trinos no cuido mi gente, son muertos de chivos no cuido que ganarle, no soy precadino y si esto sucede, no creo que sea vivo. No cuido la vuelva, acompaña y su reina y la mafia trabaja de una misma manera quiero agarrarlo pa' ver lo que espera dinero y pa' todo pa' que se la juega